Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta jornada fría, helada y nevada. Está habilitado. ¡Mane! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados. Los invictos como visitante. Le pega desde ahí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. El arquero estaba... El arquero estaba... Centro, se tira de palomita. ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas. Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en diez minutos. Una presión enorme para el rival. Fue una paloma hermosa, ¿eh? De palomita dentro. Tremendo cabezazo. Se tiró de palomita en el momento. Exacto. Un gran gol. El balón. Avance y no lo pueden parar. ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Rómpanse las manos, señores! Partido para el cuadro. Demasiado fútbol por una jornada. Enorme técnica para sacar ese remate al ras del suelo. Esos tiros son muy, muy, pero muy difíciles para los arqueros. Y con este gol llega a tres. Ni más ni menos. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!